El viento es un caballo, óyelo como corre por el mar, por el cielo. ¿Quieres llevarme? Escucha como recorre el mundo para llevarme lejos. Escóndela en tus brazos por esta noche sola, mientras la lluvia rompe contra el mar y la tierra su boca innumerable. Escucha como el viento me llama galopando para llevarme lejos. Con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca. Atado a nuestros cuerpos al amor que nos quema. Deja que el viento pase sin que pueda llevarme. Deja que el viento corra coronado de tu mano. Que me llame y me busque, galopando en la sombra mientras yo, sumergido bajo tus grandes ojos, por esta noche sola descansaré, amor mío. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser, cuando nadie me ve. Como un buco a la vez, cuando nadie me ve, no me lo invito a la piel, no me lo invito a la piel, no me lo invito a la piel, no me lo invito a la piel. No te amo como si fueras rosa de sal, topacio o flecha de clave que propagan el fuego. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente entre la sombra y el alma. Te amo como la planta que no florece y lleva dentro de sí, escondida, la luz de aquellas flores. Y gracias a tu amor vive oscuro en mi cuerpo el apretado aroma que ascendió de la tierra. Te amo sin saber cómo, ni cuándo, ni de dónde. Te amo directamente y sin problemas ni orgullos. Así te amo porque no sé amar de otra manera, sino así de este modo en que no soy ni eres. Tan cerca que tu mano sobre mi pecho es mía, tan cerca que se cierran tus ojos con mis sueños. Por eso duerme, vida mía, que no quiero ya perder tu compañía. Y un instante, mientras miro tus siluetas de cansarme y caer derrotar tus pies. Por eso duerme, vida mía, que es de hallarme entre dos sueños. Escondida, suplicando, escondida, suplicándole a la luna. Me consenta esta noche, amor, amanecerte la vida. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado. Y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma. Emerges de tus cosas, llena del alma mía. Mariposa de sueño, mariposa de sueño, te pareces a mi alma. Y te pareces a la palabra melancolía. Me gusta cuando callas y estás como distante. Y estás como quejándote, mariposa de arrullo. Y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle, con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio. Claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche, callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. Distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente. A la noche, a la noche, a la noche. A la noche, a la noche, a la noche. En los viejos tiempos, la cena, si me pierdo. Y vuelves a tener mi corazón entre tus dedos. Como en aquellos tiempos, mi besa se amanece, y solo de pensarlo ya mi alma se esgrimece, como en los viejos tiempos. Soy el tigre, te has hecho entre las hojas anchas, como lingotes de mineral mojado, el río blanco crece bajo la niebla, llegas desnuda, te sumerges, espero. Entonces, en un salto de fuego, sangre, dientes, de un zarpazo derribo tu pecho, tus caderas, bebo tu sangre, rompo tus miembros uno a uno, y me quedo velando por años en la selva de tus huesos. Tu ceniza, inmóvil, lejos del odio y de la cólera, desarmado en tu muerte, cruzando por las tianas, inmóvil la lluvia, sentinela implacable de mi amor asesino. Soy el tigre ¡Aplausos! 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 ha sido tu hijo, por beberme la leche de tus senos como de un manantial, por mirarte y sentirte a mi lado y tenerte en la risa de oro, en la voz de cristal, por sentirte en mis venas como Dios en los ríos y adorarte en los tristes huesos de polvo y cal, porque tu ser pasará sin pena al lado mío y saliera en la estrofa limpio de todo mal, como sabría amarte mujer, como sabría amarte, amarte como nadie supo jamás, morir y todavía amarte más, y todavía amarte más, y más, y todavía amarte más, mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!